Hoy damas y caballeros, tenemos una pelea brutal En esta esquina, nuestro gran golpeador Con 14 trancazos alígados a su rival 20 nargadas asaltadoras Y 4 cinturonas sobre Villa ¡Matón Ramírez! En la otra esquina, con una diferencia de peso desfavorable Y todas las derrotas contra Matón Nuestra víctima de los trancazos ¡Jorge el Flaco Ramírez! Hay peleas que siempre serán injustas Si alguna vez un adulto te obliga a jugar O te maltrata así Denúncialo con tu mejor derechazo Comisión Mexicana de Derechos Humanos